¿Qué raza? Bienvenidos a otro capítulo de Retro Gaming Y seguiré jugando Conker Batford Day Creo que ya es el 7, 8... Este sería el 9, capítulo 9 Y si se acuerdan, estaba aquí atorado No sé a dónde chingados ir Nada más vi que la almeja gigante me quería matar Y vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Dale, 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 pinche Conker No mames, te vas a meter ahí Ah, pinche Batford Bueno, vamos por oxígeno de que estoy aquí Las partes son dos Eh, Toma, eh, Fabrián Muy bien, muy bien Muy bien, tomaré la primera No, mami Vamos a ver hasta dónde me lleva Espero no morir, espero no morir, espero no morir No morir, no morir, no morir, no morir Tiene que morir, tiene que morir, tiene que morir Tiene que morir, tiene que morir Oxígeno Oxígeno ¿Dónde hay oxígeno? ¿Dónde hay oxígeno? ¿Dónde hay oxígeno? No, sorry Oh, well Not to worry A ver dónde me regresan, todo por no encontrar el mendigo oxígeno Ay, güero Ah, mira, no fueron tan curiosos y me dejaron aquí, pero ¿con cuántas vidas? ¿con cero? Ah, ¿con dos? Yo pensé que había mucho rollo si moría Tomar oxígeno Ay, güero ¿El oxígeno? Ay, güey, se ve que está detrás de mi... Que se mato Ya está Se ve que la luz no sirve para nada, ¿verdad? Bueno, ya... ¿ahí dónde está el oxígeno? Ahí está Debería haber más oxígeno, qué pedo A ver, ya lo reí, vamos a encontrar el oxígeno A ver, cualquier luz verde servirá El problema es que me quedo... Ah, no, mimi Güey, pero aquí no hay oxígeno, ¿qué rollo? ¡No es chico! Ya está ¡Bien! 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 ¿No quiero respirar o qué? Me acopí de dañar No lo que seas Mecánica No mami, no mami, no mami Ah, que la... Ya, vámonos, vámonos Vámonos Tiene que haber un centro de oxígeno por aquí ¿Sabes que no me mimen? No mames, no mames, no mames Ay, pinche vato, gente ¿Vares por aquí? Ay, ya morí Pobre conguero, o sea ¿Pero de dónde? Ay, aparte me está tragando la pinche Ok, eso no se está volviendo nada gracioso Oh, maldita cosa Que la... bestia Que la pinche luz no sirve ni... Madres Sí, 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 ya está cianático No se puede A ver... No puedo hacer la... La puente Si me muen y pide aquí Después, tiene más oxígeno aquí, Rahu Cada no... Ampere... Es ese entonces vamos a morir una tercera vez eventualmente tendré que encontrar el lugar donde tengo que agarrar oxígeno que era acá bravo bravo por este tiempo puede haberlo logrado no no vamos por el lugar azul esperamos encontrarnos a la pinche piraña pensé que era pared pero supongo que aquí va a haber otro oxígeno si muy bien ahora donde hay un caminito sin que por donde no vengo de ahi no no se ni de donde vengo ah mira, mira, mira ya está ok, ok vamos a ver si no me encuentro este capita por favor que no se aquí, 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 puta madre me hubiera esperado a que saliera a lo mejor muy bien, muy bien, muy bien, muy bien esta vez si lo logro, si lo logro ok vamos a ver si no me tomas más luz porque no me está sirviendo de nada pero muy bien esperemos espero que no esté este caritón aquí pero que se va a estar hijo de tu madre hijo de tu madre hijo de tu madre hijo de tu mecánica madre ah que la mirando el lado positivo ya no va a estar ahí cuando regrese nada que se aparece ah ya chingue, ya chingue, ah chingue, que pedo eh toma aire que fue eso, a ver dinero aquí o que no no, 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 esperad, esperad ¿dónde está este güey? Ah, no se ve completamente Ah, pues se puede hacer Sí, 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 vamos, vamos, se alcanza, se alcanza Espera a ver que pase otra vez Ya está No sé si llega, si quiere tomar el nero Ah Alvin Y ahora No hay nada por ahí Parece que no No me agrada esto Pero ya No me agrada esto No me agrada esto No, no es flamable No, no es flamable Ah, me agrada flamable ¿Qué hacemos? ¡Ale! 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 ¡Ay! ¡Ale! 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 Pero voy a intentarlo otra vez. ¿Cómo moderar? Jajaja, un espirino. Bueno, ya saben, las espirinas funcionan. Ah, hay que llenar X. Y nada más falta que tenía que llenar hasta acá. A ver, vamos a tomar otra vez. Sí, 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 ya estoy lleno. Estoy bien pedo. Y... No sé dónde es. Ok, no tendría sentido si no me dejaron cerrar, está bien. No tendría sentido si no me dejaron cerrar. ¿Por qué no creo que están en estas partes? No tendría que llenar. No tendría que llenar en algún lado especial. Ah, ya había pasado. A ver. No tendría que llenar. Espirino, no hermanos. A ver. Nooo... No estoy entendiendo muy bien que tienen que hacer. Bueno, no le hice nada, no, no me lleven, no me lleven, no me lleven, podrán venir a sacar, pero no creo, vale la madre, yo casi me daba, bueno, vamos a intentarlo una vez más, pero en algún punto tengo que lograr algo, si no, no podrías estar tan ebrio, o tan happy, dependiendo del punto de vista de la gente, ¿no podrán hacer daño aquí?, ¿cómo que sí?, ah no, me sacan la vuelta, yo pensé que a fuerza se ocupaba el B, buenos días. Ah, no tengo que apuntar, si solamente los puedo seguir No, no me ha grabado el Big Big Guy Ah, no, yo primero meto la aspirina y la voy a recargar Ah, no, pues como Se están peleando por saber quién quiere ser el turno Y la máquina dice que tranquilo Hay una mano en la mano. Hey, esta es una persona muy ponte. Como un personaje ingles. Si te encuentras en este trabajo, ¿te crees? Hey, ¿es en este trabajo? Déjame mostrarles algo. ¿Ves ese botón ahí? Sí, el botón ahí. Teste. 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 No. Un bosque para un gran polvo. Un boiler con mucho tertículo, güey. ¿Qué más querías? ¿Qué pasa si llego a esta? Ah, vale. Entonces esto nada más era para recuperar la resaca. Vamos a ver qué pedo. Si puedo recuperar chocolate. A ver si le doy, si le doy, si le doy. A huevo, si le doy. Ah, pero no como yo quise. Digo, porque el ratístico lo destine ahí. Ah, no. No, dios. No, no, no. A ver si ahora sí le doy bien. A ver si ahora sí le doy bien. No, creo que aparezca ahí directamente. A ver. ¿Qué pasa? Nunca le voy a dar. Ay, güey. Se dolió. A ver, a ti ni si corre. Venga, ¿qué yo le puedo hacer? Perfectamente. No, creo que no. Ah, mira, 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 con madre, con madre. Ay, hijo de su madre, se escapó. Entonces algo tengo que hacer primero. Ok, este paso no me lo voy a dar. Lo tengo que poner. ¿Qué pedo? ¿Otra vez no? Ay, güey, estuvo cerca. Nada, aquí no va a funcionar. Yo sé que no. Vamos a verse aquí. Güey, ¿qué pedo? No se supone que lo voy a dar así que se escapa de todo. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Ay, pero ven para acá. Mírame. No, me importa que cada determinante siempre no basta de entrar. Acá, acá, acá. ¿Se va a mover de ahí o no? Ya. Ah, ya, ya, ya. Y ahora sí, en las bolas. Ok, está perdiendo, no, está aumentando la presión. Eh, para acá. Mírame, güey. Acá, acá, acá estoy. Soy la ardilla roja. Sí, no, bolas, bolas. Ok, una vez más. Vale, bueno, estoy con la espelda. No a más presión, güey. Acá estoy. Acá, 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 mírame, 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 mírame. Y... Ya esta, una vez más, creo que faltan dos veces más, o no lo se, ya esta casi a nivel crítico, si esta la palanca no, si, ah mira, solí toda la madre, una lanzallamas, ya, dos, una, dos, tres, ah ha contado, ok, ... ... No podemos salir a la derecha normal... ¡No! ¡Es esa derecha! ¿Qué es eso? Oh, no creo que llegamos esa forma... ... es el camino de atrás... ... los que están fuera, ¿qué quiere hacer esta botón? ¿Qué va a pasar? Autodestrucción... ¡Madre! Ah, yo pensé que tenía que escapar o algo así. Bueno, una vez que ya lo logré, creo que aún tengo que orinarlos. No lo sé. Miramos si los puedo eliminar. No, no los puedo eliminar. No sé dónde van las mudas, supongo que uno va ahí. Y el otro tiene que ir ahí. Vamos a eliminar ese caritón de aquí. ¿Eh? Bien. Bien, ya que finalmente lo logré. Vamos a atravesar esta puerta. Y aquí... Oh, bueno, ahí está el dinero, ahí está el dinero. Como que cada tres capítulos voy a estar haciendo un jefe. ¡Bien! ¡Bien! Bien, y ahora... Ah, pues fue la salida aquí. Normal. Bueno, antes de continuar, mejor aquí la paro. Y... Ah, sí, eran 10 dólares. Era el 10%. Bendigas, morros. Bueno, entonces, aquí lo voy a parar. Y... Nos vemos en el próximo capítulo. Chao. X clutch. Boa. Seguir tan.